¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, la música de Divididos no se quería ir. Estamos en El Arriero, como todos los jueves, por la noche, y el día de hoy tengo como invitado, va a estar en unos momentos con nosotros, a Jaime Borda Pari, que es periodista y comunicador de la Vicaría de Sovialidad de la Prelatura de Siguarni, y una de las personas más enteradas de lo que está ocurriendo en estos momentos en la provincia de Espinar, en el conflicto entre la empresa Extrata Tintaya y las poblaciones de esa localidad. Pero antes de estar con Jaime, comentar algunas de las noticias de los últimos días. Una de las principales ha sido justamente el día de ayer, Newmont anunció la reducción de su inversión en Conga para este año y el siguiente, y lo que estaría expresando que si Conga va, va a paso cada vez más lento, aunque Roque Benavides ha dicho que el proyecto va de todas maneras, que sigue, pero las informaciones que han venido desde Newmont, desde la empresa que es la principal accionista de Minera y Anacocha, nos dicen que parece que la cosa tiene para rato, y todavía han anunciado que hay que esperar para una decisión final sobre si se continuará con el proyecto. Otra noticia importante vinculada al tema de Conga es que en Cajamarca se vienen movilizaciones tanto de los partidarios del proyecto Conga como de quienes están en contra. Ha surgido un colectivo llamado el Colectivo Cajamarca, animado por viejos conocidos de la política nacional y regional, uno de ellos, Lucho Guerrero, exalcalde de Cajamarca, justamente él fue el alcalde cuando Yanacocha inició sus operaciones, y mucha gente recuerda en Cajamarca que Guerrero era al comienzo crítico, luego hizo un viaje a Estados Unidos y cambió de opinión. Y el otro, el aliado, el insospechado aliado de Lucho Guerrero en este colectivo, es nada menos que Absalón Vázquez. Absalón Vázquez, conocidísimo funcionario del gobierno de Alberto Fujimori, el principal operador político a nivel del interior del país del Fujimorismo en la década del 90, el hombre que manejaba todas las relaciones con alcaldes provinciales y distritales en el Perú, y que fue el artífice del movimiento Vamos Vecino, que, como todos recordarán, se creó para las elecciones municipales del año 98, aunque en Lima no tuvieron éxito porque Alberto Andrade les ganó la elección aquella vez. Absalón Vázquez ya había reaparecido en Cajamarca hace un año, cuando intentó ser candidato a la presidencia regional, pero finalmente fue tachado porque su dirección, como recordarán algunos amigos, no tenía el tiempo de residencia, a pesar de que se había acreditado con una dirección que finalmente era la dirección de un hostal, y entonces el jurado lo dejó fuera de carrera. Vázquez y Guerrero han sumado fuerzas para convertirse, digamos, en una suerte de frente antiprotesta, digamos, un frente contra el grupo que lidera, o la protesta que es liderada, tanto por Gregorio Santos, presidente de la región Cajamarca, como por Marco Arana. En el Frente Antiminero, la noticia última es que Wilfredo Saavedra ha sido, de alguna manera, dejado de lado, marginado por sus socios, Arana y Santos, y esto expresaría que siguen existiendo tensiones. Lo que sí ha llamado la atención en medio de una serie de investigaciones contra el gobierno regional de Cajamarca y contra la gestión de Santos, es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha premiado la gestión de Gregorio Santos con el bono de inversión regional por la buena ejecución, la oportuna ejecución de fondos de parte del gobierno regional, en todo lo que es el presupuesto de inversión. Entonces, la cosa sigue movida en Cajamarca, y la próxima semana hay convocada movilizaciones, hay convocado un paro, y han estado bastante activos los amigos de Cajamarca que están en contra del proyecto Conga, en viajes a diferentes lugares del país, buscando el respaldo de diversas organizaciones. Por ejemplo, han estado en un lugar bastante lejano de Cajamarca, como Puno, en Carabaya, donde las rondas de Carabaya se han comprometido a coincidir en esta lucha de un importante sector del pueblo de Cajamarca. Otras noticias ya empiezan, empezaron las lluvias, empezaron las granizadas en diversas regiones del país, empezaron los muertos por el tema del frío, en Puno, por ejemplo, ya se han registrado 14 muertes, y una vez más, seguramente seremos convocados por las autoridades y por gente bien intencionada para donar frazadas, chompas, casacas, pero es impresionante como año tras año no se hace nada más que eso en el Perú. No hay ninguna política de prevención frente al tema de lo que se llama friaje, aunque no es exacto el término, ante el tema de las lluvias y las heladas y los daños que generan en la población. Esperemos que el gobierno se acuerde que tiene que también liderar, creo yo, este tema, pero como digo, yendo más allá de simples medidas para atender ya los problemas. Por el lado del gabinete, no hay mayores novedades, Urquizo ha aclarado que su maestría no la hizo a los 17 años, aunque se demoró casi ese tiempo para completarla. El general Calle ya reconoció que firmó lo que no sabía que estaba firmando, según él, la famosa acta de sujeción, y realmente es preocupante que un ministro diga que no sabe lo que firma, porque, cuidado señor ministro, que siendo ministro usted puede terminar preso si es que no firma lo correcto. Así que, en el gobierno, la cosa está en una suerte de calma chicha, el gabinete de Valdés y el premier en particular no suena ni truena, justamente frente al conflicto sobre el que vamos a hablar con Jaime en breve, con Jaime Borda de la Vicaría de Siguani, el gobierno no tiene mayor reacción y en general lo que se ve es un gobierno paralizado. hace algunas semanas, un par de meses, yo creo que escribí una columna donde hablaba de que este gobierno iba rumbo a la hemiplegia y la verdad es que muchos estamos muy preocupados por la falta de iniciativa del, no solo del gabinete Valdés, sino también del presidente Ollanta Humala. Bueno, luego estos comentarios y de mandarle un saludo a Bob Dylan por su 71 cumpleaños, nos vamos a la pausa y volvemos con Jaime Borda en el arriero. Poder llenó un vacío por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Gracias! 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 Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer. Es bandera de niebla de estos pobladores que rechazan la presencia de la minera estrata. Como se sabe ya anteriormente en esta parte del país ha habido heridos de bala con enfrentamientos entre comuneros y policías. no se permite desmanes están quemando los cerros están quemando los cerros verifican y miren nuestros cerros nuestros cerros la policía está desalojando a los pobladores de acá del centro poblado Marquina para que se dirijan a sus domicilios ya que bueno según la policía bueno y observamos también que en algunos cerros se ha prendido fuego y es por eso que la policía empezó a actuar la población prácticamente la policía la está desalojando prácticamente el centro poblado de acá de Marquina vamos a tratar con la cámara de tratar de meter el zoom para ver los cerros como se han se han prendido bueno los han prendido los pobladores han ido gran cantidad de pobladores a las partes altas a prenderlos y bueno ellos dicen que estarían atentando contra la ecología y a todo esto la policía amigos hemos visto las imágenes de algunas de las algunas imágenes de la protesta en espinar contra la minera extrata tintaya y para conversar sobre las protestas esta movilización pero también otros conflictos que hay en las provincias altas de Cusco tengo el gusto de presentarles a Jaime Borda Pari él es periodista de la vicaría y solidaridad de la prelatura de Siquani bienvenido Jaime un gusto tenerte en el programa buenas noches Javier y gracias por la invitación igual es un gusto ser contigo Jaime tú trabajas en la zona conoces muy bien la realidad de las provincias altas pero antes de entrar al análisis qué es lo que ha estado pasando en estas últimas 48 horas en espinar bueno debo informarte que lamentablemente en estos momentos hay una situación muy tensa en espinar se ha estado reportando en los medios nacionales efectivamente lo que ha estado pasando también en los medios regionales y locales y lo que ha pasado es que se ha producido una serie de enfrentamientos entre pobladores de espinar básicamente dirigentes y personas que acompañan esta movilización contra efectivos policiales se trata cuando ha empezado el paro indefinido el día lunes 21 de mayo se ha resguardado con más de mil efectivos policiales en la zona es decir prácticamente han acordonado toda la empresa y no se permite el acercamiento de ningún poblador digamos a menos de 100 metros de donde están respaldando entonces los pobladores lógicamente han ido hasta el campamento minero han estado presionando pidiendo diálogo con la empresa con algún representante o algún gerente y se ha producido enfrentamientos el día martes 22 se ha registrado enfrentamiento entre policías y algunos jóvenes resultado dos heridos y varios detenidos y también algunos detenidos efectivamente luego los han soltado pero bueno en ese momento ha habido un maltrato bárbaro después el día este miércoles perdón cuando dice juárez que les han pegado efectivamente el maltrato digamos físico este maltrato inclusive verbal los han arrastrado los han llevado digamos a la fuerza a la comisaría entonces normalmente digamos como operan los efectivos policiales por lo menos en provincias antes en los últimos meses lo que hemos visto es una acción muy violenta hasta el momento de intervenir y luego de este primer enfrentamiento la cosa se calmó o han seguido los enfrentamientos no en Espinar hay una lógica de los conflictos que es diferente quizás a otras provincias o puede ser parecido cuando empieza en Espinar una convocatoria de este tipo se va sumando poco a poco a la población es decir si se pensaba que el lunes no había sido contundente la paralización pues se equivoca porque el martes y miércoles sucesivamente se han ido sumando más gente entonces es parte de la traición política de la zona exactamente entonces se han sumado más personas y el día de hoy efectivamente se han sumado las comunidades campesinas creíamos ese grupo más fuerte de la provincia de Espinar porque alberga alrededor de 75 comunidades campesinas entonces ellos han bajado a Espinar han bajado a la ciudad de Espinar a respaldar la media lucha que ha iniciado pues el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar en este caso ahora tú has explicado que hay una paralización ¿cuál es la razón de la paralización? porque lo que uno escucha desde fuera sobre en general Tintaya desde hace varios años hay una imagen en Lima yo diría bastante positiva de la empresa Extrata y anteriormente de BHP como empresas que han trabajado acuerdos con la comunidad con el gobierno local y como que había la impresión en Lima de que todo estaba más o menos bien y entonces la pregunta que mucha gente se hace es ¿qué cosa ha pasado? ¿por qué razón hay la paralización? o esta imagen quizás es equivocada lo que ha pasado Javier es que ha habido una suerte de acumulación digamos de digamos de resistencia y de frustración además de las poblaciones en la zona desde que entra el actual alcalde Oscar Moyobanca que por cierto se tiene libertad también ha sido muy crítico frente a la actividad minera en la zona sobre todo porque el convenio marco que tiene Espinar con el municipio de Espinar o con la población de Espinar no ha estado funcionando y digamos para empezar cuando ingresa a ser alcalde Oscar Moyobanca la empresa inmediatamente cuestiona digamos su presencia como alcalde se rompe el espacio de diálogo que tenía que ir en el comité de gestión donde se discutía un poco las decisiones a dónde va el presupuesto el convenio marco y a partir de ahí se va resquibrajando la relación entre municipios y por supuesto los dirigentes de alguna forma han apoyado un poco la gestión esta nueva de Oscar Moyobanca pero Oscar Moyobanca ya fue alcalde de Espinar en el pasado incluso entre los años 98 99 él es ex alcalde él ha sido alcalde y y fue uno de los que peleó porque hubiera este convenio hasta donde recuerdo además exactamente Oscar Moyobanca ha sido ex alcalde ha sido también ex dirigente y él ha sido uno de los que ha planteado inicialmente esta lucha digamos no en ese momento estatua obviamente era BHP de la empresa y cuestionaba justamente para que dejen digamos algún tipo de beneficio para la provincia y esta vez entra en otro escenario porque recibe un municipio con bastante presupuesto y además recibe digamos mucha presión de la población para que este alcalde tome una actitud crítica frente a la actividad minera sobre todo los dirigentes principales de la provincia espinada ahora pero cuando tú dices que hay una insatisfacción porque no se ha cumplido el convenio marco que es lo que no se ha cumplido extratan no entregó los recursos no se han hecho las obras y además la municipalidad también tiene recursos por el tema del cano ¿no? claro ¿cuál es el nudo del problema? se piensa que en Espinar el tema es económico digamos cuando hablamos de convenio marco uno piensa que Espinar está exigiendo el 30% de las utilidades en fin bueno pero eso está en la agenda de Boyahuaca claro efectivamente pero digamos eso es una cuestión que él mismo ha dicho que se puede conversar lo que pasa es que el convenio marco tiene alrededor de 21 cláusulas que lo ha firmado digamos en su momento BH y Víton con el pueblo de Espinar pero este varias cláusulas de este convenio no se han estado respetando por ejemplo ¿cuáles serían las más importantes? uno de ellos por ejemplo el tema del trabajo se habla de que se debe dar un 70% de prioridad para que la gente de Espinar pueda trabajar en mano de obra no calificada en el proyecto Strata-Quintaya algo que no se ha cumplido porque se puede comprar fácilmente de que esa cantidad de personas no trabajen en la empresa además entonces es un tema ¿pero es viable o exagero en el acuerdo? en todo caso eso debían debieron haberlo evaluado digamos al momento de aceptar el convenio porque está así escrito además es un compromiso exacto es un compromiso el tema medioambiental el tema de los monitoreos sobre los posibles niveles de contaminación que existen en la zona por ejemplo es un tema que no se ha hecho de manera adecuada Strata argumenta que el espacio donde se hacen los monitoreos la fiscalización ambiental en la zona se hace a través de la mesa de diálogo mesa de diálogo que ha sido deslegitimada por la población de Espinar porque digamos los informes que se hacían de monitoreos sobre calidad de agua suelo etcétera en la zona pues no eran muy conocidos que digamos y eran hechos de manera digamos unilateral desde la empresa en determinados laboratorios en todo caso es un tema que siempre se consideró en Espinar en Espinar y ha sido una cuestión digamos muy recurrente en la población ahora el día de ayer en declaraciones a noticias Ser Sabino Guamaní que es vicepresidente del frente Sergio Guamaní Sergio perdón del frente de defensa frente unido de los únicos de los intereses de Espinar planteaba denuncias muy serias ¿no? el tema de que hayan se han hecho análisis de sangre a las personas y que están contaminadas con mercurio arsénico y cadmio también que se han hecho análisis en en Senasa y se han encontrado metales pesados esto es ¿tú lo puedes confirmar? porque son denuncias bien graves las que las que ha planteado el señor Guamaní lo que pasa Javier que hace dos años la dirección regional de salud en Espinar ha realizado una muestra de sangre bueno ha realizado ha recogido muestras de sangre en personas que se han escogido digamos al azar en la zona de influencia del proyecto minero Estrata esos informes no fueron difundidos los resultados nunca se conocieron el año pasado la vicaría de Sikwani conjuntamente con los dirigentes se han realizado un monitoreo ambiental participativo con el apoyo de la ingeniera ambiental alemana entonces ese monitoreo se hizo en dos meses y los resultados de ese monitoreo han sido digamos bastante fuertes respecto a que se encontró digamos presencia de metales pesados en varias zonas del ámbito de influencia minero de Estrata entonces su monitoreo que ha sido difundido en Espinar y a nivel regional por supuesto digamos no ha sido y esto es lo que está recogiendo la denuncia exacto y a partir de ahí es que los dirigentes de Espinar han señalado que efectivamente anteriormente se habían hecho más monitoreos y nunca se sabían los resultados entonces pero que esto no se publicaba no se publicó no se difundía al director del hospital se le preguntó y bueno en fin aparentemente el informe desapareció pero curiosamente después de este monitoreo que presentamos en diciembre enero aparece el monitoreo este informe de las muestras que se sacaron de personas y ahí los resultados del informe señalan que efectivamente en la sangre se han encontrado metales pesados se habla de elementos más fuertes en el organismo no te puedo prestar en ese momento cuáles pero si hay un informe oficial y en ese momento los dirigentes lo tienen a la mano es más y la dimensión de salud o el sector salud ha tomado medidas para atender a la población o han sacado el informe y se han desentendido han sacado el informe y han dicho que hay que profundizar más investigación hay que hacer más muestras y en ese sentido se ha planteado efectivamente un espacio de conversación diálogo con representantes de la PCM que hace bueno digamos hace 3, 4 semanas han estado en Espinar y se han comprometido a hacer un monitoreo integral sobre este tema pero bueno el estado viene va, promete y luego se desentiende ¿no? ahora en el tema del conflicto Javier hablando un poco de lo de Espinar ¿qué es lo que ha pasado? Espinar ha estado esperando en varias ocasiones el diálogo con Strata Strata ha fijado fechas para reunirse en enero en febrero en marzo inclusive en abril después de la visita que se hace con Oscar Moyohan que el dirigente y la directora de la vicaría en un viaje a Inglaterra y a Suiza para hablar con los funcionarios gerentes de la empresa han fijado una fecha hace poco para el 16 de perdón el 18 de mayo en Espinar con el mismo representante para Sudamérica en Espinar y no se cumplió fueron pero nunca se reunieron aparentemente iban a hacer una visita guiada en fin los han estado paseando en reiteradas ocasiones y cuando se han reunido Strata mostrar un actitud bien prepotente de decir no aceptamos nada de reformulación del convenio marco no aceptamos nada entonces yo creo que Espinar estaba aguantando esto y se expresaba en esto porque además han estado hablando desde hace tres meses atrás Javier sobre esta padección indefinida no es que se hizo la noche a la mañana y fue una cosa abrupta se iba anunciando Jaime vamos a irnos a una pausa y quiero retomar el tema de justamente un convenio que firmó una empresa y que luego lo tuvo que asumir otra y quizás ese es parte del problema volvemos en un momento con Jaime Borda en el arriero me encanta me gusta los temas que trae en cada edición me gusta como toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo me gusta la revista poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena Amigos y amigas seguimos con Jaime Borda para que nos está ayudando a entender qué es lo que está pasando en Espinar Jaime nos recordaba que habían 21 compromisos en un convenio marco que firmaron la empresa BHP Billington con Espinar hemos hablado de dos de los temas pero que son centrales el tema de trabajo y el tema de salud ¿cuáles son los otros compromisos que están también en la agenda y que derivan de este convenio? bueno para digamos para hablar los compromisos incumplidos de alguna forma el convenio marco no es un producto de un acuerdo pacífico de buena fe entre la empresa y la población de Espinar ha sido producto inclusive de mucho conflicto ha habido mucha presión social en Espinar para que finalmente en su momento BHP Billington acepte este convenio marco inclusive han habido denunciados en fin ha sido un conflicto muy fuerte en su momento que ha sonado a nivel nacional inclusive fue el 2003 y después el 2005 el 2003 se firma el convenio luego 2005 se pide su evaluación se pide un poco su corrección en algunos aspectos entonces se da en ese sentido pero hubo un pedido que fue con un ataque al cambiamento hubo un ataque efectivamente y han habido procesados más de 70 personas procesadas inclusive en su momento ¿cuáles son los otros temas que tú señalas? está el tema por ejemplo de tierras está el tema de derechos humanos está el tema de desarrollo sostenible y en ese sentido se compromete a una serie de cosas respecto a estos temas por ejemplo en el tema medioambiental habla sobre establecer monitoreos permanentes y participativos lo hace digamos a través de la mesa de diálogo donde está la FEDERMICE esta organización que es muy afín a la empresa y normalmente es una federación de afectados por la minería cercana al proyecto minero entonces han estado involucrados solamente ellos Corecami en su momento y solo con este grupo han estado haciendo los informes desentendiéndose un poco de la lógica de articulación provincial de los dirigentes digamos el Frente Único de Defensa la FUCA y otras que existen en Espinar claro quizás antes de preguntarte por los derechos humanos quizás hay que explicarle también a nuestros amigos que Espinar ha sido una zona con una tradición de organización campesina muy importante en el sur del Perú tú acabas de mencionar a la FUCAE que era una de las principales bases de la Confederación Campesina del Perú en la época en que la Confederación Campesina del Perú era una organización que tenía un gran arraigo a nivel nacional ahora tú mencionaste el tema de derechos humanos y yo recuerdo que como producto de estas negociaciones hubo una suerte de pequeña comisión de la verdad en el caso de Espinar donde me acuerdo creo que participó el IDL hizo algún informe para tratar de resumirlo rápido ¿qué fue lo que se encontró en aquella vez y cuáles eran los compromisos los que se han cumplido y los que no se han cumplido si hacemos una evaluación sobre qué cosas se han cumplido del convenio marco en realidad la empresa va a salir perdiendo porque en el tema de derechos humanos ¿cuál era el problema? ¿cuáles eran las violaciones de los derechos humanos? esa parte justamente del convenio marco habla sobre es bien corto además habla sobre respeto de los derechos humanos de la población que se encuentra en la zona bueno eso es como la declaración universal exacto y es más señala que van a respetar los derechos humanos en concordancia con la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas ellos lo señalan así pero en la práctica pasa que cuando hay algún tipo de manifestación alguna especie de descontento de la población afectada contra la empresa o intentan digamos utilizar la fuerza un poco la población o las comunidades para hacerse notar inmediatamente la empresa utiliza efectivos policiales o sea una característica de esta empresa y creo que en general en todo el Perú es que su principal forma de defensa es a través de los efectivos policiales bueno pero si 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 2005 2005 ¿cuál sería la otra posibilidad que salgan paramilitares lo que pasa es que te hablo de comunidades o familias inclusive comunidades que son de 10 personas o 15 no hablamos de una gran masa hablamos de 15 personas que van a reclamar o exigir y a veces la gente efectivamente su impotencia grita exige cosas y en vez del gerente de relaciones comunitarias viene la policía los maltratan los golpean y hay denuncias digamos bastante fuertes en el sentido que no son conocidas además entonces la gente se queja justamente de los maltratos permanentes que existen físicamente a los pobladores ¿y esto se daba con BHP también? ¿es más o menos lo mismo o un cambio? yo tengo la impresión de que con Strata digamos ese tema es creo que es un tema más presente más fuerte ¿no? ¿por qué? porque creo que BHP digamos si aceptó algunas condiciones hubo presión es cierto pero digamos aceptó digamos en términos generales muchas cosas en ese convenio en barco si uno revisa digamos cómo es que aceptan algunas cosas que después no van a cumplir pero bueno Strata creo que su forma de operar en la zona es justamente utilizar siempre efectivos policiales se anuncia cualquier tipo de movilización en la provincia espinar sobre otros temas lo que hace Strata es protegerse con policías entonces la pregunta es ¿de dónde vienen los policías? ¿quién financia el traslado? ¿quién financia el traslado? en fin y es más la permanencia en la zona porque si hay una aparición digamos ¿y estos policías se acantonan en empresa en el campamento? la entrada del campamento de Minero en la zona de Tintaya que es la zona de ingreso donde han habido los enfrentamientos ayer ahí se han producido ayer han sido ahí sí ahí han sido ahora bueno otro tema siempre para precisar a los amigos ¿desde cuándo es que Strata asume el proyecto Tintaya? ¿2007? haciendo un pequeño resumen en realidad Tintaya el 2006 es que compra las acciones digamos Strata a BHP y cuando compra se compromete a cumplir todo el convenio marco inmediatamente además ellos no dijeron nada compadre se asume además que ellos van a respetar el convenio marco que inicialmente en 2003 lo firma BHP con la población de Espinar si hay que recordar que en la venta de esas acciones en la operación eso estaba como un compromiso planteado por los términos que planteaba BHP que la empresa que comprara asumiera los compromisos eso lo recuerdo en la parte del contrato exacto ahora entonces hay problemas con trabajo que la empresa no ha podido cumplir no sabemos si por buena fe o por mala fe hay estas denuncias sobre salud que son bastante serias y que ameritarían alguna intervención en el tema de tierras yo recuerdo que había un problema antiguo con las comunidades adyacentes que eran 5 si no me equivoco con las cuales la empresa llegó a ciertos acuerdos de compensación de entrega de otras tierras el problema va más allá de este espacio o ha habido alguna ampliación lo que pasa es que como un ejemplo Alto Huancané es una comunidad que está en la zona de influencia del proyecto minero Estrata Quintaya ¿qué pasa? la comunidad hace muchos años atrás efectivamente ha vendido el terreno a la empresa pero las familias que ocupaban esos terrenos no se habían retirado pero eran comuneros o eran posesionarios porque hay problemas ahí inclusive legales muy complicados porque en algunos eran cuando es una comunidad son posesionarios efectivamente pero cuando compra la empresa de la comunidad se compran terrenos que había todavía familias viviendo en la zona entonces la empresa dijo muy bien ustedes siguen viviendo mientras no lo necesitemos está bien y en los últimos años la empresa ya empezó digamos a desalojar a estas familias porque requiere la familia se han quejado han dicho que ellos no han recibido que sus papás habían negociado la compra y venta con el presidente de la comunidad etcétera pero eso ya no es problema de la empresa exacto entonces ahí ha habido un problema porque las familias que vivían en la zona han ido a exigir a la empresa que al ser hijos ellos de los propietarios originales tendían que recibir algún tipo de beneficio y la empresa ha dicho que no tengo nada que ver contigo bueno lógicamente porque hubo un contrato y tendría que respetarse pero digamos por ahí venía por ejemplo un problema otro problema era que en algunas zonas negociaba directamente con las familias y no con la comunidad es decir hacía arreglos con las familias y las familias recibían dinero y la comunidad digamos en su mayoría rechazaba la venta de los terrenos o sea una parte de la comunidad vendía y la otra parte no aprobaba y eso generaba digamos problemas al interior de la comunidad y son problemas no resueltos hasta ahora entonces de ese tipo de problemas vas a encontrar muchos en Espinar porque además recuerda que ahorita en este momento Estrata Tintaya está en la etapa de cierre de minas va a ampliar su proyecto minero Antapacay que planea quedarse por lo menos 25 años más en la zona pero pareciera que Oscar Moewanca no está muy interesado en que Antapacay desarrolle salvo que le entreguen el 30% es lo que he planteado de las utilidades que es una cantidad estaría un récord mundial en un aporte de la empresa a una población seguramente pero en este momento la empresa digamos a través del convenio marco lo que entrega es el 3% de las utilidades antes impuesto perdón entonces ese tema del si es el 30% 20% es más o es menos Oscar Moewanca mismo y los mismos dirigentes han dicho eso se puede discutir el problema es cuando nos sentamos en empresa contigo para hablar sobre eso o sea algo así como que nosotros hablamos con mucha confianza de Oscar Moewanca porque lo conocemos desde hace muchos años pero para recordar a los amigos estamos hablando del alcalde de la provincia de Espinar y claro Oscar ha planteado 30% lo que se aporta ahora es 3% es decir se ha ido al extremo para una negociación que le permita aumentar ese porcentaje entiendo en realidad no es que Oscar lo plantea este gobierno local en Espinar escucha mucho a la dirigencia de la provincia y a través de varios congresos que han realizado en la provincia es que se ha acordado y justamente por pedido de la población de las comunidades que sea el 30% inclusive el techo que pusieron fue digamos realizado a través de congresos que ellos han realizado ok entonces no es que es un no es un capricho del alcalde o una idea del alcalde que se le ocurrió o que Marco Arana que es compañero de su partido se la sopló al oír no lo creo porque hemos estado presente en casi 3 congresos mineros que se han hecho desde el año pasado inclusive para plantear la reformulación del convenio Marco un tema del cual no ha querido hablar Strata porque para ellos no hay nada que cuestionar del convenio Marco y no hay nada que revisar y no hay nada que reformular entonces y Spina insisto ha estado pidiendo el diálogo siempre con Strata inclusive ha insistido que el gobierno también participe pero siempre han sido rechazados con sus cartas con sus pedidos en fin en todo sentido ahora pero en este escenario a partir de lo que tú de lo que tú conoces la situación que se está dando ahora no no terminaría llevando una suerte de bloqueo del proyecto Antapacay y entonces Spinar que es una zona donde la minería es fundamental o sea no estamos hablando de una zona donde no hay minería ahí hay minería y cuando alguna vez Tintaya cerró por el problema de precios del cobre hace bastantes años la gente la pasó muy mal en la zona entonces ¿tú crees que hay posibilidad de salir de este entrante? yo creo que sí porque bueno hemos escuchado voces hace poco de que digamos la consigna ahora sería para algún grupo de dirigentes es si no hay reformulación de convenio marco no hay Antapacay ya entonces claro suena digamos muy radical digamos cortar todo pero yo creo que en realidad lo que está diciendo lo que está diciendo Espinar a Cusco y al Perú es que estamos haciendo esto porque la empresa no nos hace caso es decir están exigiendo ya hace ya pienso más de dos años diálogo con representantes de la empresa y siempre les han fallado o se ha cortado o se ha patiado el tablero ¿no? la gente la gente de la PCM la presidencia del consejo de ministros entiendo la unidad de conflictos ¿no? estuvo en Espinar hace poco y supongo que tratando de intermediar ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes desde la vicaría de Sicuani y tú desde tu trabajo de periodista sobre el rol que está jugando la unidad en este y en otros conflictos que ustedes también están siguiendo? nosotros hemos estado haciendo seguimiento también al conflicto de Yusco ¿no? el Chumivilcas donde también hay un problema con la empresa minera Navi ¿no? donde también ha habido enfrentamientos y de alguna forma nosotros intentamos por todos los medios de la vicaría que no se generen actos de violencia o sea salvaguardar la vida de las personas es lo más importante para nosotros y hemos insistido en eso con los dirigentes con los efectivos policiales y representantes también del Estado de la PCM para que no se llegue a ese nivel digamos de enfrentación pero digamos como ven ustedes tú sigues los conflictos desde hace varios años en la zona entonces ¿hay diferencia entre esta unidad de conflicto de PCM y lo que teníamos con el señor Ronald Ibarra en la gestión anterior o antes incluso? yo creo Javier que inicialmente yo vi una actitud más digamos abierta al diálogo como más preocupación digamos para que no estalle un conflicto grande pero por lo último que estamos viendo y lo que pasó en Yusco además si vienen a la mesa de diálogo se establece la mesa de diálogo se acuerdan una serie de cosas hay compromisos y el problema es después cuando no se cumplen los compromisos se reactiva el conflicto y la gente nos dice ya ves la vicaría ustedes todos nos han mecido y han estado dilatando esto inclusive los acusantes de cómplices del estado o sea el espíritu valdez se ha impregnado un día de conflictos impregnado el espíritu valdez lo último que ha pasado en Chumbica es preocupante porque sin decir nada un día en Yusco se aparecen más de 100 efectivos policiales para recuperar camionetas de la mina pero disparando pero agrediendo o sea hay una lógica militar de todo verlo con policías mesa diálogo con policías yo creo que eso sí se siente por lo menos ahora en Espinar por la gran cantidad de policías que hay creo que esa es la actitud por lo menos de esta PCM Jaime nos tenemos que ir a una pausa y en el último bloque quiero que me cuentes como así algunos analistas en Lima dicen que la vicaría de Sicuani es parte de una conspiración en los Andes contra el desarrollo de nuestro país volvemos en breve con el arribo es bandera de niebla supo y colbie con el arribo Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. La Mula TV Es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Continuamos con Jaime Borda, nuestro invitado especial esta noche. Y ahora vamos a trasladarnos a Lima. Yo te decía al comienzo, hay una imagen casi virginal de la Minera Extrata. Yo también siempre he tenido una, debo confesar, una imagen en relación al tema de las bambas en particular. Bastante mejor de la que tú pintas, ¿no? Pero en el último número de la revista Poder, justamente David Rivera en el editorial, el director de la revista, planteaba que, cito, ¿no? Dice, como verá en el artículo de Ricardo Ucea sobre los conflictos sociales después de Conga, el alcalde de Espinar, de Tierra Libertad, pretende boicotear el proyecto Antapacay de la Minera Extrata. ¿No? Bueno, por lo que tú nos has dicho, parecería que no es así. Sin embargo, de otro lado, yo te mencionaba esta conspiración en los Andes de la que hablaba hace poco Miguel Santillana, en una de estas larguísimas conversaciones que tiene con Jaime de Alcaus últimamente en la hora N, y él hablaba de cómo la vicaría de Sicuani, tú has mencionado el viaje de la vicaría de Sicuani a Inglaterra, ¿no? Y cómo es posible que una institución de iglesia esté, pues, yendo a atacar el crecimiento económico, ¿no? Y, ¿son parte ustedes de una conspiración para destruir la economía nacional? ¿A qué se dedica la vicaría de Sicuani? Mira, hace poco nosotros acabamos de cumplir 25 años de trabajo en la defensa de derechos humanos en provincias altas del Cusco. Y en todo este tiempo, Javier, nosotros no nos dedicaríamos, digamos, a hacer eso. Además, somos tan pocos en el equipo para hacer eso, para que nos, digamos, nos pinten como personas que se dedican exclusivamente a eso. ¿Cuánta gente trabaja en la vicaría de Sicuani? Somos, creo que no llegamos ni a 10 personas. ¿Ni a 10 personas? Entonces, este... ¿Y trabajan solo en Espinar? No, 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 trabajamos en provincias altas del Cusco, trabajamos acompañando a comunidades campesinas. El tema de violencia política es un tema que hemos acompañado por muchos años. En este programa siempre nos falta un mapa, ¿no? Pero cuando digas provincias altas del Cusco tienes que decir cuáles son. A ver, estamos hablando de la provincia de Espinar, la provincia de Canchi, Sicuani, la provincia de Canas, perdón, y su capital es Canas, perdón, y Chumbivircas. Son las provincias altas del Cusco donde nosotros trabajamos, digamos, por que la iglesia está en esta zona como predatura de Sicuani y es la zona de intervención nuestra también, ¿no? Y en el trabajo de derechos humanos, tú hablabas, yo te corté, pero ustedes se crearon en la época de la violencia, ¿no? Bueno, efectivamente la inspiración nuestra de existencia de la vicaría y de las vicarías que había en el sur andino es justamente la defensa de los derechos y se creó un contexto de violencia política. Los obispos en ese momento, en el caso de Sicuani, Mons. Albano Quinn, decían crear la vicaría porque había un contexto bastante complicado por el tema del terrorismo y justamente la intervención de efectivos policiales en la zona y tenemos un montón de casos sobre esos, ¿no? En provincias altas, en Chumbivircas, se ha registrado, digamos, la mayor cantidad de ingresos. Hay una famosa masacre que ustedes denunciaron, ¿no? Casó Callao, por ejemplo, hace una masacre, asesinato de los jóvenes, masenó violencia de Carías Pasca, hace poco han capturado, después de 20 años, fíjate, Alba Quirós. En Argentina, claro. En Argentina lo han capturado, en fin, o sea, la esencia nuestra ha sido abogar por las familias, familiares víctimas de la violencia política de los años, ¿no? Según, pues, los críticos detrás de ustedes, como se acabó la violencia política y ya no tenían nada que hacer, se dedicaron a combatir la minería viajando por Europa y consiguiendo fondos, digamos, ¿no? Nosotros hemos sido fieles al principio o a los orígenes de la vicaría que es estar al lado de las comunidades campesinas. El contexto ha cambiado, tú lo sabes, y efectivamente, digamos, ahora las comunidades, las poblaciones vienen a la vicaría para denunciar maltratos, abusos de parte de empresas en la zona. Entonces, obviamente, teníamos que estar con ellos, ¿no? Ahora, pero las comunidades también pueden equivocarse, ¿no? O sea, pueden tomar a veces decisiones que no necesariamente sean las mejores. Y tú me acabas de decir que a veces los acusan de cómplices del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan eso ustedes? Porque, claro, yo también conozco las provincias altas, la conocí en aquellos años de los que tú hablas, cuando recién se creó la vicaría. Y la gente es bien recia, ¿no? Chumbivilcas en Espinar, participar en una asamblea comunal, no es que te van a matar, pero la gente tiene una autoestima muy fuerte, ¿no? ¿Cómo trabajan esto? Mira, es complicado, Javier, porque en situaciones de conflictividad social, cuando, digamos, la gente cuestiona todo, hay mucho temor, mucha desconfianza sobre todo. Es difícil trabajar, pero el tiempo que estamos en la zona, el ser parte de la iglesia, además, de la apelatura de Sikwani, nos da una cierta credibilidad con las comunidades campesinas. Hay dirigentes muy críticos, inclusive en nuestro trabajo, porque dicen que estamos al lado del Estado, estamos con la empresa, nos acusan a veces de muchas cosas, inclusive nos acusan que nosotros recibimos financiamiento de empresas, etc. Siempre hay, digamos, ese tipo de opiniones, pero, digamos, las bases y las que siempre nos visitan y nos piden talleres, cursos y encuentros son las comunidades campesinas, ¿no? Ahora, pero, digamos, ¿ustedes son contrarios a la minería o ustedes creen que en Espinar sí debe haber minería? ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Yo creo que más allá de afirmar si estamos a favor o en contra de la minería, porque nos lo han preguntado también, nosotros no tenemos nada contra la actividad minera. Es decir, si Miguel Santillana dice que nosotros nos oponemos al desarrollo del país, al contrario, yo creo que el desarrollo se podría garantizar mejor en el país si es que se respetaran derechos, si es que las comunidades, las personas, los comuneros, no fueran maltratados, burlados, en todo caso, cada vez que se plantea algo, no son escuchados en su opinión. O sea, yo creo que eso es lo que estamos planteando. O sea, hay una llamada de atención efectivamente a las comunidades y al Estado mismo, por supuesto, porque tampoco hace respetar los derechos de las comunidades. O sea, minería, pero con respeto a los derechos de las comunidades. Y como debe ser, además, o sea, en el tema del monitoreo ambiental, por ejemplo, que haya información transparente, que sea participativo, que participen todos. Porque digo yo, si en Espinar, el Estado no tiene nada que esconder, ¿por qué no abre, por ejemplo, el campamento minero para que todos, digamos, puedan ingresar y en todo caso revisar si efectivamente se hacen los monitoreos como ellos señalan? Ellos han dicho que desde el Estado están cumpliendo con todos los requisitos y que normalmente hacen monitoreos, pero monitoreos que nadie conoce. O sea, nadie participa, nadie está informado. Entonces, obviamente, hay algo que están escondiendo. La gente no es tonta, ¿no? Ahora, otra acusación que he escuchado contra ustedes es que ustedes, por ejemplo, en el caso de Anavi, querían que se vaya a la empresa para que los informales que estaban en la zona asumieran los yacimientos. Mire, el tema en Chubilcas es complejo porque efectivamente hay comunidades que han decidido dedicarse a la actividad minera artesanal, ¿no? Ok. Con la comunidad. Hemos acabado por unos eventos, Javier, comunicados, en fin, llamando la atención sobre este tema, porque efectivamente tanto la actividad minera artesanal, informal, como la gran minería, si generan contaminación, esto debe ser supervisado, debe ser fiscalizado y en todo caso se les ha exigido inclusive para que se formalicen y cumplan con las normas tal como debe ser, ¿no? O sea, no es que nosotros sí somos permisibles con la minería ilegal o artesanal y en todo caso duros con la gran minería, ¿no? Hemos sido, digamos, en ese sentido, por lo menos bastante críticos, ¿no? Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Yo tengo claro que la vicaría de Siguani no es antiminera, tengo claro que el obispo de Siguani no es antiminero, porque la vicaría depende del obispado, ¿no? Bueno, y también porque conozco el trabajo, he sido un poco inquisitivo con Jaime, pero conozco bastante bien el trabajo de la vicaría y creo que es una institución que se merece todo el respeto, más allá de que podamos tener discrepancias en algunos puntos, en el enfoque que ustedes tienen. Y ha sido, pues, este Jaime, un gusto tenerte acá, felicitarlos por los 25 años y, bueno, decirle a algunos amigos nuestros que, más allá de las dinámicas políticas, un poco mi conclusión después de escuchar a Jaime, es que más allá de las dinámicas políticas y de que el alcalde Oscar Moivuanca sea de tierra y libertad, evidentemente en Espinar hay un malestar en torno a la minera extrata y creo que eso tiene que revisarlo la empresa, sin duda, ¿no? Ha tenido un mejor comportamiento que otras empresas, ¿no? Pero creo que tiene que revisar y cumplir con este acuerdo que se suscribió en el año 2003, justamente para garantizar que sus inversiones puedan continuar. Bueno, muchas gracias Jaime, no te vayas todavía, cierro rápidamente, esta semana tenemos pocas publicaciones, la primera es, el Fondo Editorial de la Católica me ha hecho llegar el homenaje a José Antonio del Busto Duturburu. José Antonio del Busto, personaje polémico, pero un personaje entrañable. Las clases de Duturburu eran realmente espectaculares, cuando nos narraba la captura de Atahualpa, u otros momentos de la conquista. Y este homenaje, que son dos tomos, solo he traído uno, tiene algunas semblanzas, entre ellas la de Salomón Lerner Febres, que realmente vale la pena leer. La ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales, junto con la Fundación Freydig Ebert, ha publicado Matriz Energética en el Perú y Energías Renovables, analizando el tema de conflictividad social e hidroeléctrica, que es un tema que hemos tratado acá largamente por el caso del proyecto Inambari, que hace poco, en un documento oficial, se ha dicho que se iría hasta el 2020. Y por último, me llegó, bueno esto ya me había llegado, pero se me había quedado guardada, la revista de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la edición especial que sacaron por el Simposio del Oro, y donde mi único comentario sobre esta revista es que a veces la preocupación de la Sociedad de Minería por la minería artesanal es realmente, no sé, uno dice qué preocupación tan intensa que tienen por el medio ambiente. Valdría la pena que también traten otros temas, aunque acá se da un tratamiento especial al tema del agua, pero creo que hay temas como ordenamiento territorial, impacto ambiental, que valdría la pena que la sociedad empiece a desarrollarlos un poco más en su revista. Eso ha sido todo por hoy, muy buenas noches amigos, nos vemos el próximo jueves.